Esto es lo mismo que ya hemos visto en el bosque. Se habían pensado que a estas alturas se nos habría olvidado ya, pero nada más lejos de la realidad. Hay que darle a... aquí a... Ah, ¿por qué no? Tampoco está ocurriendo nada más en pantalla, ni va a ocurrir durante un rato. ¡Cambio de cámara! Chiquillos, mover a los adultos. Adultos no ser posible. Están un poco atentos. Abrimos un puente. No hay que usarlo todavía. Lo han puesto nada más que para engañar. En su lugar hay que volver a la movida esta y hacer posible no cagarla. Vamos para adelante. A ver, esperar un momento. Quietos, paraos. Hay que coger las cosas esas. Importante. Bien. Esperar que no se darle al botón, aparentemente. Podemos... Luigi, ¿te sientes capaz de coger ese bloque? ¿No? Vale. Así mejor. Está bien para el señorito. Perfecto. Creo que no hay que pulsar nada arriba. Hay que pulsar algo arriba. No hay que pulsar nada arriba. Y los chiquillos tienen más peleas ellos mismos porque por... Perfección de profundidad. Una cosa que no posea, aparentemente. No, mala idea, chiquillo. Martillo, tal vez mejor. Buen trabajo, su machos. ¡Bien! Todas las veces. Todas las veces. No habrá una vez que me lo vea venir. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Más de estos. ¡Uuuh! Ah, ya sí que no. Ahí ya te has pasado. Ahí ya has puesto muchos. Eh, son bebés. Solo saben contar hasta dos. Cuando hay más de dos cosas delante suyo, pues ya se ponen nerviosos. Y tienen que prenderle fuego o algo. Es una cosa que hacen mucho, mucho los críos pequeños. Eh, no sé si lo sabéis, pero cuando, cuando sois bebés, tenéis el poder de la combustión espontánea, podéis prenderle fuego a las cosas a voluntad. Cuando seáis, cuando, cuando seáis padres lo descubriréis. Vais a dejar al chiquillo cinco minutos solos. Y de repente, eh, va, algo, algo en vuestra casa se le va a ver prendido fuego. Y nunca sabréis por qué. Pero que lo sepáis, ha sido el bebé. Los bebés tienen el poder para, para hacerle prender fuego a las cosas. Porque sí, y he vuelto incluso. Madre mía. Bien, eso, ahora ya, esto ya sí que sí. Ya las cosas se han puesto serias. Ahora ya sí que toca jefe. No, no como los, no como los hermanos martillo. Que eran mitad jefe, mitad tutorial. Y entonces es un poco peor. Y, lo estoy viendo, creéis que lo estoy viendo. No, no creéis que no lo estoy viendo. Voy a curarme a la gente. Esto ya sí que es serio. Ya veréis cómo va a haber otro punto guardado después, detrás de la puerta y alguna cosa para curarse. No lo recuerdo. Bueno, jugué esto ayer y no lo recuerdo. ¿Qué más da? Adelante, mis valientes. ¡Buenas! ¿Qué tal el Slurm, supongo? No, esto es el capítulo de Futurama, del Slurm. Tenemos a un gusano, tenemos a un gusano, probablemente babosa gigante, bebiendo el refresco que probablemente salga de su culo. Aunque sabemos que sale de los Toad, que no es más bonito. Para darle energía a las... A las estas... A los ovnis. Probablemente generar más Slurm en el proceso. Se ha cabreado, no me extraña. Pero da igual, los chiquillos han tomado la iniciativa. Estáis bien, estáis vosotros perdiendo el tiempo, dejando que el ejército se... Se... Que el ejército se siga fortificando, ¿no? Aquí estáis bien. Vamos a... Los chiquillos han tomado la iniciativa bien. Han hecho lo que tenían que hacer. Tirarle el puto refresco al jefe. Que es falta de respeto que entramos aquí en la sala y ni siquiera nos da la bienvenida ni nada. Está ahí tomando refresco, ignorándonos. Así que va a pagar, va a pagar el precio de ignorarnos. A ver, la mecánica aquí... Debería mostrarla, tal vez, probablemente. Eh... Voy a pegarle a los... Setongos estos, para empezar. El jefe me impone mucho. Está en rojo. Así que tengo que darle al botón equivocado, por algún motivo. ¡Ale! ¡Me han envenenado! ¡Au! ¡Mario! Vale. Cuando le ataque a algún enemigo. Va a soltar la seta, como ya hemos visto. La única diferencia... Vamos a demostrarlo, Luigi. Hacer una... Una demostración. Cuando ataque... Voy a atacar al de la seta venenosa. Porque sí. Mejor. Va a soltar la seta. Pero estoy... Ahora mismo estoy perdiendo el tiempo. Os lo juro. Estoy intentando recordar a qué botón le tengo que dar. Es así hasta esos niveles. Hemos llegado. Muchos botones. Soy una persona mayor. Y hay cosas... Conceptos que no comprendo. Vale. En lugar de la seta irse afuera, se le ha caído al refresco. ¿Por qué no? Le hemos tirado la seta venenosa. Es evidente. O sea, lo que nos están diciendo aquí es evidente. Ahora, no voy a atacar al de la seta grande. Voy a tener que soportar el ataque del de la seta grande. Porque la seta venenosa va a ser mejor. Voy a matar a este tío de aquí que no me ha hecho nada. Porque sí. Solo una vez. Coste en alta. Vamos a curarnos la vida, Mario. Se toma eso, pues... No le sienta espectacularmente bien. Mario está envenenado. No me había dado cuenta. Ahora, la seta grande, pues voy a tener que soportar el ataque. Pero... ¿Cómo me ha engañado? Es enorme. ¿Cómo no le ha dado? Pensaba que estaba ya suficientemente cerca. Madre que me parió. Tenemos que aprovechar esto. Pero ahora no voy a poder utilizar el problema. No puedo utilizar el cañón. Porque Mario está muerto. Mario, en los peores momentos eliges. De verdad. Esto ya no puede ser. Tenemos que revivirle. En contra de mi voluntad, hay que revivirle. Los cañones son lo más útil aquí. Mario, aún tenemos una oportunidad. Podemos hacerlo. Cañón. Cuando está así en verde, se le quita más vida. Es evidente. Ahora. Vamos a utilizar un objeto. Que hace falta saber... Qué botón tiene asignado cada uno de los hermanos. Y a través del tiempo. Voy a poner la cámara así, incluso. Porque van a aparecer en la pantalla de arriba. ¿Cómo de...? ¿Cómo este ataque? Se me da súper bien. Y porque sé qué botón tiene cada uno de ellos. A ver. Pequeño. Grande. Adiós. Tú. 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 He hecho tres bien. 103. Vale. Creo que me ha faltado Luigi. Pero el resto lo has hecho bien. Más o menos. Ah. Cuando el refresco lo mantienes verde, hace esto otro. Tiene tres ataques distintos. Con refresco venenoso. Con refresco guay. Y con refresco no tan guay. Vale. Vamos ahora a saltar con quien hay que saltar. A ser posible. Utilizan la misma mecánica que los... Bien. Esta vez he hecho los tiempos bien. Santa madre de Dios. Y esto lo empieza muy pronto. A ver, chicos. Sacad... Ah, mierda. Que ya os habéis tomado la seta. ¿Por qué vais siempre a por Mario? Ya me está pareciendo un poco una falta de respeto esto, eh. Ser un poco originales. Cambiar un poco el método. Nada más que tienes tu seta... Ah, claro. Lo otro lo acabo de utilizar. Bueno, pues... No tengo que decidir. Oye. Mejor. Envenena a tu querido compañero y amigo... Como se llame. Voy a... Es que... Vale. Voy a mostrarlo. Si ataco a la oruga esta... Si ataco a... Como se llame. Cuando no está debilitado... Ocurre... Todos los botones. Menos al que hay que darle. Joder. Joder. Pero le he dado luego. Pues se enfada y hace un ataque extra... Que no haría de otra forma. Pero... Es bastante fácil de esquivar. Solo que he fallado. Pero bueno. Así que es mejor atacarle cuando esté tal que así. Es la mecánica del jefe. Por eso los... Como se... Los... Esrub dorados estos respawnean infinito. En teoría se puede farmear experiencia con ellos. Pero... Es tontería. No merece la pena. Nada en absoluto. Ahora. Hay una cosa que... Debería mostrar. Pero no estoy mostrando. ¿Vale? Podría mostrar aquí todas las cosas. Si ataco al de la seta... Buena. De la seta de crecer. El refresco le cura vida. Así que no... No va a ocurrir... Imaginaros que le cura vida. Le cura 40 de vida. De hecho. No lo voy a mostrar. Por... Por mi propio interés. Ahora. Hay que aprovechar... Todo momento ahora mismo para hacer el ataque del cañón. La verdad. Le quita una barbaridad. Merece la pena y sé hacerlo súper bien. No voy a cambiar... No voy a cambiar la cámara. Fijaos en la cámara de abajo. Ahí van a aparecer la gente. De todas formas no voy a hacer bien el orden. Así que ¿qué más da? A ver. Mario. Luigi. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. He hecho todos. Y le he quitado menos. Que antes. Por algún motivo. Creo que empieza el ataque Luigi. Hace que le quite menos. A ver. Es una inversión de futuro. Voy a atacar al tonto de la... De la seta venenosa. ¿Por qué no? Mario. Te tengo que curar algún día de estos. Recuérdamelo. Ah mira. He matado a uno. Vuelve a respawnear. Ya digo. Respawne infinito. Estoy muy cabreado. Tan cabreado que me veré el refresco. Ya me he vuelto a calmar. A ver si lo adivino. Vamos a ir a primiarlo. Original como tú solo macho. Por lo menos he pillado ya el tiempo. Santa madre de Dios. Eso. Lo he atacado una vez. No voy a atacar al de la seta normal. Es más. Tengo que spamear el cañón. No sé. No sé que me estoy planteando siquiera. No hay duda posible. Mario. Bebé Mario. Vale. Lo tengo. 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 Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Mira. Se ha muerto por lo menos. No es muy difícil este jefe. Ya digo. Tener 10 millones de cosas delante mío para despistarme no ayuda. Tengo que concentrarme en los puñeteros jefes. Mira Mario. Ha subido de nivel. Te ha de envidia ver a todo el mundo como subía de nivel menos tú. ¿Eh? ¿Es lo que ha ocurrido? Pues que no se repita lo de hoy. Que ha sido ridículo. A más no poder. Más ataque. Más YOLO. Más bigote. Tenemos que la tienda a la vuelta de la esquina. Ah. Estaba buscando ahí el 2. A ver si podía manipularlo. Pero no. Bebe Mario. Más nivel que Mario original. ¿Por qué no? Más conflictos espadiotemporales. Más defensa. Ah. Casi. Tengo que subirle otras cosas que no le suba siempre. Porque le suben más puntos de una. Por lo general. Y Bebe Luigi. Más ataque. Veo 3s. Veo 3s. 1. Ya está. Luigi no ha subido. Luigi que acaba de subir me parece. Luigi va más adelantado que el resto. Joder. Aquí los bebés tienen más experiencia. Deben subir a distinto ritmo. Porque hay un montón de peleas solo para los bebés. Es ridículo. Has conseguido el segundo fragmento de la estrella de cobalto. Has conseguido dos fragmentos de la estrella de cobalto. No. El otro lado teníamos ya. Pero se les había olvidado. Lo han sacado en el último momento. Pero está bien. Y de repente. Sin ningún motivo. Bebe Bowser. No deberíais girar. No deberíais seguirle con la mirada. Os vais a marear. Que alguien de dos pasos a su izquierda. Y se ponga en medio. No. Vale. Bueno. Bien. ¿Por qué no? Bebe Bowser se ha llevado los dos fragmentos de la estrella de cobalto. Los bebés siguen girando. Se han quedado grillados. Se han quedado en punto muerto. No pueden parar. ¡Ja, ja! ¡Perdedores! ¿De verdad creéis que me robaréis el tesoro de mi propio castillo? Llego la hora de la venganza. Me llevaré mi tesoro y todo lo que habéis conseguido. Mientras me dejen los cuartos. La verdad es que no me importa. No me acuerdo de la voz de Kamek. Apenas van a salir. Principio Bowser, vámonos de aquí. ¡Ea! Ya os podéis... Queríais dejar que cogea los trozos nada más que para que se sienta bien. Para continuar con el argumento un poco. Los bebés siguen girando. ¿Qué ha sido tan cruel? Ahora teníamos los fragmentos. Tenía que ocurrir esto. Por cierto... Maletín. ¿Sabes cuál es tu única funcionalidad? ¡Guardar cosas! ¿Sabes? Que nos han quitado... ¿Por qué no estabas guardando las piezas? La culpa... La culpa es tuya, Maletín. Estoy seguro. Todo es culpa tuya. Si hubieras guardado bien las piezas de la movida esta... Todo hubiera salido mejor. ¿Vale? No hubiera pasado nada de esto. Ahora no tendríamos que ir a perseguir a Bebé Bowser. Que a nadie le apetece perseguir a Bebé Bowser. Bebé Bowser no le cae bien a nadie. Es súper irritante. Y le gusta mucho armar el espectáculo en las reuniones familiares y con las visitas. Es insoportable. Nadie quiere ir a ver a Bebé Bowser ahora mismo. Pero nada más que por tu culpa vamos a tener que ir a por Bebé Bowser. Ya ves. Piénsalo. Es literalmente para tu función principal. Para lo que estabas diseñado. Vas a tener unas palabras. El Bebé Hombre Este y yo. Porque te ha metido un montón de trastos. Un montón de tonterías. Una inteligencia artificial, por cierto, súper irritante. Estás nada más que molestando en todo momento. Se están haciendo Mario y Luigi y los Bebés en Longis. Nada más que para no irte. O sea, ahora mismo te están ignorando totalmente, Maletín. Pero tú sigues ahí. Constantemente. Maletín, tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta de que no puedes seguir así. Tienes que... Tu función principal tenía que haber sido guardar las puertas de las piezas. No importa que Mario te diga. Es que me gusta mucho mantener las cosas encima de mi cabeza. Tienes que frenarlo un poco también de vez en cuando. ¿Vale? Ya que tienes toda la voluntad para interrumpirnos cuando estamos haciendo cosas importantes. Interrumpe también las cosas que tienes que interrumpir. Ya digo, plantéatelo. ¿Qué ha sido tan cruel ahora que teníamos dos fragmentos? ¿Tiene que ocurrir esto? Ya ves, no hay nada que pudieras haber hecho para evitarlo. Si a lo mejor mantuvieras la boca cerrada de vez en cuando, no se te escaparían las cosas. No sé cómo voy a explicarlo, pero debemos volver a nuestra era y pensar en algo. Esto es estupendo. Viajad en el tiempo porque sí. ¿No tenéis que buscar un portal? No había visto ningún portal por aquí. ¿Os acabáis de inventar un portal? La excusa es que yo creo que probablemente Luigi tiene un portal en el culo en todo momento y pueden acceder a él a voluntad, pero no se hubiera costado nada dibujar un portal ahí al final para que parezca que de verdad han tenido que encontrar un portal para salir de ahí. Pero oye, portal es a voluntad. ¡Uuuh! ¡Hombre! No sé cómo funcionará esto, pero aparentemente podemos taladrar el armario. ¿Bien? ¿Por qué no? Judía gratis. No sé de yo quien lo ponga en duda. Ahora. Va siendo hora de ir terminando ya. Voy a guardar. No quiero desvelar el argumento de lo siguiente. ¿Dónde está el punto de guardar? Espera un momento. No estoy, donde tengo que estar. No es en este pasillo. El Toad se me ha engañado. Voy a curarme. Nada pasa si no gasto. Creo que me curan después del jefe, pero aún así. Y voy a cortar aquí porque así empezamos los live streams un poquito más organizados. Empezar desvelando qué demonios tenemos que hacer. Ir a la tienda, perder muchísimo tiempo en la tienda equipándonos cosas y luego ya hacer lo que demonios tengamos que hacer. Porque creo que más o menos los live streams durarán una misión, un escenario aproximadamente, si es posible, por capítulo. Si es demasiado corto pues avanzamos un poco más o si es muy largo lo dejaremos a medio, pero más o menos ha coincidido. Vamos a cortar aquí. Y es un buen momento. Es un buen momento. Le podemos echar la culpa de todo a Maletín. Y así será hasta la semana que viene. Así que yo creo que está bien por hoy. Hemos conseguido enfurecer a todo el mundo no queriendo revivir a Mario, pero es que no se lo ha ganado. La culpa no es mía, es de Mario, que se toma las cosas por sí mismo y demasiado tiempo siendo el protagonista. Se tiene demasiada confianza y le gusta jugársela a todo de nada. Y a veces no le sale bien, pero nunca podrá admitir que es culpa suya. Y por eso tenemos que hacerle entrar en razón. Tiene que contar con los demás, pero no quiere contar con los demás. Así que por eso acaba sufriendo todo el equipo. Y si esto fuera una serie de estas de drama situacional, tendríamos que dedicar un capítulo entero. Solamente a demostrarle a Mario que está siguiendo el mal camino y que tiene que cambiar su forma de ser. Y probablemente haya muchas confusiones. Mientras tanto, muchos problemas domésticos. Algún accidente doméstico. Probablemente Mario se come un yogur que estaba caducado dos semanas. Y está malo. Pero para que nadie piense que está haciéndose... Para que nadie piense que el débil se hace el duro y se lo come igualmente. Y se tira un mes enfermo. Probablemente... ¡Qué demonios! Vamos a terminar ya aquí. Ya. Fin. Live stream. Cosas. Hasta la semana que viene. Cortamos ya aquí, maldita sea.